Ah, comida. Comida rica y jugosita. ¡Sí! ¡Quítate! ¡Perdón! Me falta un poco de sal. ¿Por qué no tienes sal? No puedo hacer tanto calor. No puedo hacer tanto calor. Ok, les voy a hacer una broma de estos. ¡Ah! ¡Uno, no! ¡Ah! ¡No, no! ¡Ay, mi cara! ¡No, la comida! ¡Ahora sí! ¡Sí! Te vas a costar... Por favor, perdóname la vida. Sí, pero te vas a costar caro. ¡Ah! ¡Toma! 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 ¿Eso te pasa por meterse a los dinosaurios? ¡Ah! ¡Ahora están llenas de bacterias! ¡No! ¡No son orgullos! ¡No son orgullos! ¡Ah! ¡No son orgullos! ¡Ah! ¡No son orgullos! ¡Ah! ¡No se preocupen! ¡Tengo más! Gracias, dinosaurios raptiactivos. ¿Qué harían sin mí? ¡Ay! ¡Ay! ¿Y este qué? ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Mi, mi, 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 mi! ¡Despierta! ¡Ay! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¡No! ¿Crees que les pago para dormir? Eh... No, jefecito. ¡Pues pónganse a trabajar! ¿Pero qué trabajamos? Atacar a las plantas. ¿Son plantas? Espera, atacaron los peluches. Digo, atacaron los juguetes. A ver, atacaron los peluches. ¡Pic, pic! ¿Es esponjoso? ¡Esponjoso! ¡Sia! ¡Facilito! Oye, ¿eres un pegazo unicornio? Sí, como de las niñas No vuelas. ¡Yo también quiero volar! Me están tomando el pelo, ¿verdad? ¡Pero eres calvo! Sí, pero también tú. Yo tengo un montón de pelo. ¡Tú eres calvo! ¡No puedo hacer tanto calor! ¡No tan rápido! ¡No! ¡Oh, oh! ¡Aaaah! ¡No puede hacer te toca! ¡Aaaah! ¡Oh, tan yerno de mar! ¡Ah, qué solecito tan rico! ¡Mime, mime, mime! ¡Despierta dinosaurio de 15 años! ¡Aaah! no te va a costar caro tu vida eso te pasa con el dinosaurio normal de 500 mil años a ver si yo sebas tu y este que por que siempre sufro allá voy hagan algo si voy a hacer algo pero no toma 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 eso te pasa por meterte en los juguetes no ton rapido oh oh vibras 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 voy a apertar espera, no, no, no no, no sabe que va llegó el tractor ¡toma! ¡Auxilio! ¡Ay, toma esto! Ni tengo ojos ¡Toma! Efe lecha colmoso por oso sol Efe lecha colmoso por oso sol ¿Para qué hablo? ¡Toma! ¡Yo soy la esponosa! ¡Aaah! ¡Aaah! ¡Ay! ¡Ay! ¡Por lo menos no es pelu! ¡Aaah! 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 ¡Súltame! 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 ¡Aaah! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¡Ay, Dios mío! ¡Todo vas a lastimar a nadie! ¡Auch! ¡Sólo quedamos cinco! ¡Hola, primo! ¡Oh! ¿Cómo estás, primo? No puedo, no puedo respaldar mucho. Dile que venga a mi primo. ¡No! ¡Cómo se les ocurre matar a mi primo! ¡Oh, oh! ¡Ah! ¡Aplastar es igual! ¡Ay, me tuplasté! ¡Oh, oh! ¡Jach, tu madre! ¡Jach, tu madre! Mi amor, ¿me tiene que dejarlo así? No sé, mamá. Bueno, continuamos con el vídeo. Así. Así. ¡Jaj, jaj! ¡No lo creo! ¡Vamos! ¡Wow! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, por Dios! ¡Con estos! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Qué pasó! ¡Algo que nunca te vas a acordar! ¡No! ¡Nan! 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 ¡Sí! ¡Ganamos! ¡Mons! ¡Cl tube! Grrentería 2 Unaucht 6 Sebastián 4 3 3 4